¿Estás pensando en abrir un restaurante pero tienes serias dudas por dónde comenzar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son esas preguntas incluso estratégicas que debes hacerte para que ese restaurante sea un éxito desde el día 1? Pues en este vídeo vas a encontrar esas respuestas que tanto necesitas para tener el negocio de tus sueños. Bienvenido y bienvenida al canal de los empresarios gastronómicos que tienen negocios que triunfan, que son referentes en el mercado. Yo te voy a ayudar a que lo consigas. Soy Erika Silva y llevo más de 20 años trabajando en este sector que me apasiona. Estoy segura que también a ti te está apasionando, por eso quieres montar un restaurante y esta pregunta la tienes rondando hace días, seguramente incluso no te deja dormir. Y te voy a ayudar, sobre todo con la estrategia que yo utilizo cuando hago aperturas de restaurantes y mis clientes me contratan y me dicen Erika, estoy muy perdido, muy perdida, tengo inversión, tengo algunas ideas, pero necesito tu ayuda de experta en marketing gastronómico y en apertura de restaurantes. Y vamos a utilizar las tres preguntas estratégicas y claves que tú también te tienes que hacer para que puedas comenzar a tener este restaurante de éxito. La primera pregunta que tú tienes que hacerte es ¿qué segmento de mercado quiero atraer? Tú sabes que tienes millones de clientes potenciales y uno de los errores más comunes que tienen los nuevos empresarios sobre todo es pensar que vas a poder atraer a todo tipo de clientes con todo tipo de productos y eso es, y lamento decírtelo, totalmente irreal, es un error y eso te va a llevar totalmente a perder dinero, a perder tu ilusión, tu inversión y eso no es el objetivo. Entonces lo que tú tienes que pensar, de toda la cantidad de clientes que hay en el mercado, ¿cuál es ese que yo quiero atraer para poder darles una gran experiencia? ¿Qué mejor que hacerlo con casos prácticos? Ya sabes que en este canal solo vas a encontrar casos prácticos, dos ejemplos para que puedas aprender de la manera más sencilla, más entretenida y si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas ninguno de estos nuevos contenidos que voy subiendo semana a semana. Vamos a ver tres diferentes cadenas o restaurantes que han hecho las cosas bastante, bastante bien en el sentido de cuál es el segmento de clientes que quieren atraer y por eso son referentes en el mercado, es que pon mucha, mucha atención. Cuando tú te decides en el segmento al que quieres atraer y al que quieres atacar, todo es mucho más sencillo porque ya puedes ir creando los espacios, los platos, la carta, la experiencia acorde a ese cliente que quieres atraer. Vamos a empezar con Grosso Napoletano. Si solamente miramos el interiorismo y si yo te pudiera preguntar y tú me pudieras responder, ¿qué tipo de clientes piensas tú según este interiorismo que ellos quieren atraer? Vemos que hay sillas sin respaldo, que las sillas son cómodas pero no inmensamente cómodas, vemos un interiorismo correcto pero no es un sitio donde tú vayas a ir a sacar fotos a Instagram. Entonces en el fondo podemos deducir, deducir por el interiorismo de este restaurante que va a un público joven. Aquí tenemos otro, otro de los establecimientos que ellos tienen, que tienen bastantes y vemos lo mismo, se repite el mobiliario que es correcto, es agradable, es actual pero no especialmente cómodo. Entonces aquí ya también sabemos que quieren atraer a un público joven. Un público joven que no le importa estar sin respaldo, un cliente más mayor pues obviamente necesita más comodidad y que buscan sobre todo un producto bueno, ellos son especialistas obviamente en pizza, estamos hablando del segmento de comida italiana, tienen un muy buen producto, ponen mucho en valor el horno que tienen, las recetas, el piazzolo original de las pizzas napoletanas. Entonces lo tienen todo muy claro, atraen a ese tipo de clientes, luego tienen unas redes sociales muy potentes porque saben que el cliente que ellos quieren atraer, que es la gente joven, pues está en redes, sobre todo están muy potentes en Instagram. Entonces aquí ya tienes un ejemplo de cómo sabiendo a qué cliente quieres atraer, puedes crear todo tu concepto, tu mobiliario como te digo, la carta, las redes sociales, etc. Aquí tenemos otro concepto que se llama tagliatela, que solamente al ver esta foto del interiorismo ya podemos ver que son sillas más cómodas, son sitios mucho más amplios, mucho más amplios que el anterior que acá acabamos de ver. Al ver las cartas encima de la mesa entendemos que no es un restaurante excesivamente caro, que incluso buscan rapidez también, diferente al agrozo napoletano, pero también buscan rapidez, pero está más enfocado a familias y a grupos. Al estar enfocado a familias y a grupos, que ese es el cliente que ellos quieren atraer, que ven que es muy interesante para su restaurante, tienen una propuesta de valor, o sea, una diferenciación que es tener platos muy grandes. O sea, aquí por ejemplo vemos este como especie de risotto y una cuchara es la que te ponen para que la gente pueda repartir, pero ese es un plato. Entonces hacen las pizzas grandes, los platos grandes, las pizzas grandes, y esa es, como te digo, la propuesta de valor, la diferenciación, pero eso a su vez les ayuda a atraer al cliente que quieran traer. Si tú quieres atraer grupos, familias, a tu restaurante, tienes que pensar que no vas a poner tapitas, pequeñas, porque entonces la gente no va a poder compartir y entonces no es el concepto adecuado. Entonces aquí en ese sentido también lo han hecho bastante, bastante bien. Y el tercer ejemplo es un restaurante que está en Madrid que se llama Arrogante, también italiano, y si te fijas en el interiorismo ya estamos viendo algo totalmente diferente, ¿no? Si yo te preguntara a ti, ¿a qué tipo de clientes piensas tú que quieren atraer? Estoy segura que me vas a decir gente joven, gente que quiere sacar fotos, que quiere vivir una experiencia, que busca algo totalmente diferente a lo que uno podría esperar de un restaurante italiano, pero también es un cliente de un nivel adquisitivo alto, porque como podemos ver aquí, las sillas sí que son cómodas, el interiorismo sí que tiene una inversión bastante alta, no hay las cartas en la mesa, entonces todo esto indica que la gente sí que se va a quedar más tiempo, hay un ticket medio, como te digo, más alto, y al final este interiorismo hay que pagarlo, ¿no? Entonces ellos han dicho, ok, vamos a traer a este cliente que busca algo muy diferente a lo que se suele pensar que es un restaurante italiano, le vamos a meter estos shows que están muy de moda ahora, a través o a raíz de la pandemia ha nacido una nueva generación de restaurantes que tienen espectáculos, show en vivo, DJ, música, fuego, que se han vuelto una locura total y que están muy, muy, muy de moda, porque la gente ya ha cambiado un poquito los hábitos y ya tal vez no sale tanto de discotecas o a pubs y prefiere comer o cenar y ya quedarse a vivir la experiencia en el mismo restaurante toda la noche y ya tiene todo ahí en el mismo lugar, ¿no? Entonces, como ves, aquí tienen artistas, tienen cantantes, los propios platos ya también son muy diferentes, tienen las recetas, la vajilla, los montajes, los cubiertos, entonces esto, como te digo, que es la primera pregunta estratégica que tienes que hacer, ¿qué tipo de cliente quiero atraer? Cuando tú tienes claro, en este caso, arrogante, dice que quiero tener un cliente que aprecie esta propuesta de valor, mira, fíjate en ese plato, ese plato obviamente le sacan fotos en Instagram muchísimo, gente hace vídeos de la experiencia cuando está la gente cantando, cuando hay show, vale, todo eso te ayuda a crear todo el mobiliario, la carta, el precio, etcétera. Esta es la reflexión número uno, si quieres abrir un restaurante, saber a qué tipo de clientes quieres atraer te ayudará a crear la experiencia perfecta para ellos. Olvídate, olvídate, por favor, de pensar que vas a atraer a todo tipo de gente con todo tipo de interiorismos, productos, precios, porque eso no te va a funcionar de ninguna manera. Si vamos a trabajar en marketing, que es mi especialidad, y si quieres abrir un restaurante con éxito, lo primero es pensar a qué tipo de cliente quiero atraer. La segunda pregunta estratégica es la siguiente, ¿con qué producto o concepto? Ahora mismo hay tantas posibilidades en el mercado para que puedas crear un concepto ganador, que sea exitoso, que sea diferente en el mercado, y la pregunta es, ¿seguro? Bueno, ¿y cómo lo elijo? ¿Cómo me decido? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo crear este concepto o decidirse? Y yo como asesora, o como experta en este tema, te voy a decir lo que también yo utilizo en mis asesorías y con mis alumnos de la Escuela de Marketing Gastronómico y cómo yo los guío a ellos, ¿no? Lo primero, pensar en el cliente como acabamos de ver, siempre basándome en sus gustos, cuál es ese cliente que quiero atraer, y cuando yo tengo muy definido el nicho, el segmento de clientes, yo ya sé cuáles son sus gustos, ya sé cuáles son sus demandas, ya sé qué es lo que quiere, y con ello ya puedo crear un concepto totalmente ganador. Segundo, si tú vas a abrir un restaurante y ya tienes en tu plantilla un chef que tiene experiencia, que ya ha hecho aperturas, que ya tiene una especialidad, pues lógicamente tienes que aprovechar ese recurso y trabajar con la especialidad del chef. Y aquí mucho, mucho cuidado con complicarte y hacer cosas extrañas que a mí me ha pasado ver, por ejemplo, ¿no? Cerca de mi casa hace unos años abrieron un restaurante italiano, ¿ok? Que era muy bonito, tenía un inmobiliario bastante correcto, o sea, que te llama la atención. Entonces yo me puse a mirar la carta y de repente veo que en la carta habían cosas también hindúes. Entonces yo decía, no entendía, ¿no? No entendía, independiente de mi especialidad de marketing y de apertura de restaurantes, no entendía como cliente porque un restaurante italiano tenía especialidad también en comida hindú, ¿no? Y justo estaba el dueño en la puerta y yo le pregunté, le dije, mira, disculpa, así como un poco atrevida incluso, no entiendo por qué tienen esto. O no, no dije que no entendía, le dije simplemente, oye, ¿y por qué tienes también especialidades hindúes, no? Y me dijo, no, es que el chef es hindú. Entonces ahí ya como que algo va a fallar y de hecho el restaurante no duró ni un año y cerró, ¿no? O sea, ten mucho cuidado, como te digo, con esos inventos de que, bueno, ya que tengo un chef hindú, hago italiano, pero también meto esto. O sea, tienes que especializarte, buscar este chef que te va a ayudar y, bueno, si el chef tal vez no es la persona que te va a ayudar al concepto, correcto. Pero si te va a ayudar, tiene que ser muy definido y, como te digo, en su especialidad. Luego sí o sí tienes que guiarte por las tendencias gastronómicas. Ahora mismo se lleva mucho la comida saludable, las proteínas vegetales, la comida muy visual, la comida de estilo de Instagram, con colores. También se lleva mucho toda la onda esta de meriendas, de tardeos. O sea, bueno, hay muchas tendencias que están pegando muy, muy fuerte y para eso tienes que también leer los datos de consumo. Tienes que estar suscrito o suscrita a todo lo que es prensa especializada, revistas, boletines, blogs, vídeos de estos, por ejemplo, de YouTube. Tienes que estar al día de qué es lo que más se está vendiendo. A veces la gente se complica y dice, a ver, ¿qué concepto pongo? Y se inventan unas cosas muy raras o copian a la competencia. Mira, es mucho mejor irte a la segura, ir a la cámara de comercio, como te digo, leer las revistas especializadas y ver qué es lo que se está vendiendo, ver qué es lo que se está llevando, qué es lo que la gente quiere. Aunque cuidado, ahí también tienes tal vez la dificultad de entrar en una moda. Entonces es mucho mejor ir a una tendencia, que es algo que te va a durar mucho, mucho más tiempo. Y ahí tienes que ser clever, ¿no? Luego viajar. Hay gente que no ha salido de su ciudad y quiere montar restaurantes, quiere expandirse, quiere tener franquicias. Yo tengo clientes que me dicen, Erika, yo tengo un local, pero yo quiero expandirme por toda Sudamérica o por toda Europa. Y yo, bueno, con todo mi respeto le digo, bueno, mira, empecemos por uno primero y luego ya vamos viendo, ¿no? Entonces hay que salir de donde tú vives y hay que viajar al extranjero. Hay lugares que son realmente inspiradores, como pueden ser algunas ciudades de Estados Unidos, Londres, Ámsterdam, Madrid. Ya hay muchas ciudades, París, en Sudamérica, Bogotá, en Santiago de Chile. Bueno, hay muchas ciudades que están haciendo, bueno, México, Ciudad de México, ¿qué te voy a decir? Hay ciudades que tienen muchos locales con muchos conceptos y que te pueden dar ideas y cuidado, dar ideas, inspirar. No te recomiendo para nada que vayas a copiar otros lados porque ahí empiezas a hacer estos conceptos puzzles que yo le llamo, que es como que tomo dos platos de un restaurante, tres platos de este otro, cuatro del chef y al final esos Frankenstein no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Los viajes son para inspirarse, para ver qué es lo que está funcionando, si puedes tal vez sacar alguna idea, pero de todas maneras los viajes te enriquecen y te van a ayudar a crear este concepto ganador que tanto necesitas. Luego, fíjate en los restaurantes de éxito de tu ciudad. Siempre en las ciudades hay sitios que tienen lista de espera, que no hay manera incluso de poder conseguir reserva. Entonces, lo mismo, no vayas a copiar. Fíjate qué tienen, cuáles son los precios, cuál es el cliente objetivo que ellos están atrayendo. Fíjate si es el mismo que tú quieres atraer y saca ideas de las cosas que tú crees que te pueden ayudar a crear ese concepto que quieres poner. Y luego, por supuesto, información, información, información. Nunca debes parar de querer educarte, de querer conocer, de querer aprender, porque esto cambia todos los días. Antes del COVID la vida iba por un lado, ahora va absolutamente hacia otro lado. Como tú bien sabes, ahora está el boom de las dark kitchens, del delivery, de la comida a domicilio, de la comida en los espacios exteriores, de las terrazas. No sabemos qué va a pasar de aquí a dos años. Tienes que estar totalmente actualizado y actualizada. Y para esos seminarios de investigación, como este canal de YouTube y cualquier otro contenido, que seguro que hay contenido de mucho valor en otros canales, realizar cursos, formaciones, lecturas. O sea, para tener un buen concepto, tienes que invertir. O sea, antes de abrir tu restaurante, tienes que invertir tiempo en investigar, en saber, en tener muy, muy claro qué es lo que vas a hacer, porque ahí también puede venir otra de las razones por las cuales puede fracasar tu restaurante. Por muchas ganas que tú tengas, por mucha pasión que sientas, por mucho dinero que vayas a invertir, lo puedes perder todo en tres meses, si esto no lo tienes claro. ¿Ok? Así que mucho, mucho cuidado también. Y bien, tercer punto, ya tenemos al cliente que quiero atraer. ¿Ok? Muy, muy claro cuál es el segmento de cliente que quiero atraer. Segundo, ¿con qué producto o concepto lo voy a seducir, lo voy a enamorar y voy a hacer que vuelva una y otra vez? Y la tercera pregunta estratégica, que no puedes abrir un restaurante de ninguna manera, ni siquiera pensar en abrir sin tenerla clara, que es, ¿con qué precio voy a atraer yo a esos clientes? El precio te ayuda a muchísimas cosas, más allá de ganar dinero. Por supuesto que es el que te ayuda a ingresar, ¿verdad? Pero es el que te marca a qué tipo de clientes vas a atraer. Tú sabes perfectamente, por ejemplo, ¿no? Recuerda tu época de ser más joven, de ser estudiante, que tú ibas tal vez buscando los sitios más económicos y no te fijabas tanto en la calidad ni en el servicio, solo querías ir con tus amigos, ibas en grupo y querías lo más barato y ya está, ¿no? Luego, cuando eres un poco más grande, pues vas ya buscando sitios que, al contrario, que sí te atiendan mejor, que sean más cómodos. Entonces, ese precio es el que te va a ayudar a poder atraer a un cliente que busca un producto barato, a un cliente que no busca precio para nada, pero lo que sí busca es un producto de mucha calidad. Entonces, el precio, aunque suele tal vez un poquito mal o bien, no lo sé, pero es como un filtro, aunque también lo podemos mirar del otro lado, es un filtro para que entre o no deje de entrar la gente que tú quieres, pero también es como un imán para atraer a ese cliente objetivo que tanto necesitas para que tu restaurante funcione y sea rentable, ¿no? Porque de nada te vale, te lo digo desde ya, abrir un restaurante si no tienes clientes. Entonces, el precio, como te digo, es esas variables, es una variable que te puede ayudar a atraer o a filtrar al cliente que tú quieras. Si volvemos a estos tres ejemplos y casos prácticos que vimos al principio, podemos ver que cada uno de estos conceptos de restaurante y de comida italiana que son italianos, pero son muy diferentes entre sí, porque a veces la gente dice, no tienen imaginación o no son innovadores y dice, Erika, italianos, italianos, pasta, pizza y tiramisú. Para nada. El mundo ha cambiado mucho, ahora se puede innovar de mil maneras para tener un italiano diferente y que la gente quiera ir, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del precio, nos fijamos. Grosso Napoletano, como te dije, es un tipo de restaurante que va a un perfil joven y a un perfil de rotación. Entonces, si queremos rotar mesas, pues tenemos que tener un precio acorde a esa experiencia que queremos dar y el precio que ellos tienen es de 15 euros. Aprox, ¿eh? O sea, siempre arriba, abajo, arriba, abajo. Tagliatela no es un restaurante barato, ni mucho menos, pero sí tiene este concepto, como te decía, para compartir, para familias, una experiencia agradable, sin tirar cohetes, está todo correcto. Y el ticket medio es de 25 euros, aprox, y arrogante, de 55 para arriba, ¿ok? Porque si le ponemos un buen vino, cócteles, copas, y ya te quedas de fiesta, pues eso después, el doble o el triple es fácil, ¿no? Entonces, como ves, el precio te ayuda a segmentar ese cliente que habíamos dicho al principio, a atraer ese cliente correcto y a saber cuánto vas a ganar por cada persona que venga al restaurante. Porque una vez que yo tengo el precio, a su vez tengo que saber cuánto me cuesta a mí el producto y ese margen entre lo que a mí me cuesta y lo que yo cobro es la rentabilidad. O sea, que como ves, para abrir un restaurante necesitamos mucho más, mucho más que una inversión, una pasión y un amor por la hostelería. Tenemos que ser estratégicos, tenemos que saber de gestión, de marketing, y sobre todo saber responder a estas tres preguntas estratégicas que estoy segura que te van a ayudar muchísimo a tener ese restaurante que estás deseando tener. Entonces, ¿a qué cliente me quiero dirigir? Vital. Sin saber a qué cliente me quiero dirigir, es imposible crear un concepto ganador ni saber cuál es la experiencia que les quiero hacer vivir. Y por último, ¿cuál es ese precio que me va a ayudar a atraer o a filtrar al cliente objetivo? Espero que este vídeo te haya sido muy, muy útil. Suscríbete al canal para que no te pierdas el contenido que sigue viniendo, que va a ser espectacular para que ese restaurante que tanto, tanto estás deseando abrir sea un éxito. Apóyate en esos vídeos. Espero de corazón haberte ayudado y si quieres mucha más información, incluso quieres un curso que te ayude a abrir este restaurante, te lo voy a dejar aquí abajo anclado en comentarios, el curso Experto de Innovación y Marketing Gastronómico, que es el curso que realizan todos los empresarios gastronómicos que quieren tener un restaurante brillante y que sea único, único en el mercado. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, mucho ánimo y sobre todo mucho éxito en tu restaurante. Gracias.